¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en atención a todos nuestros nuevos suscriptores, quiero recordarles que tenemos subidos dos videos acerca de cómo elegir un buen saco, cómo debe quedarnos un saco y cómo debe elegir una camisa para que luzca bien con el saco o bien una camisa para usarse sin saco. Les sugiero que los vean y que me hagan el favor de darme su opinión. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mis videos, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. Gracias.